El proyecto de resiliencia ante inundaciones llegó en mayo de 2022 aquí a la comunidad de La Capilla y a otras comunidades del municipio de Soacha. Vivo en el barrio La Capilla hace 20 años en el municipio de Soacha. Nosotros realmente lo que hacemos es fortalecer las capacidades de las comunidades. Decimos que fortalecer porque ellos ya tienen capacidades y ya han vivido diferentes amenazas, diferentes peligros. Entonces ya ellos se han ido organizando de cierta manera en los que han tenido como su historial. Acá en el barrio pues tenemos muchas problemáticas en sentido de inundación, torrenciales, deslizamientos. Cuando llueve acá por el sentido de que no se han canalizado las aguas baja como si fuese un río. En las casas también se inundan. Nosotros lo que queremos es que ellos no naturalicen todo eso, todas esas amenazas, todos esos peligros, inundaciones y demás que no las naturalicen como algo de su día a día, sino que ellos tengan herramientas para afrontarlos y que cada vez ellos sepan qué hacer durante y después de una situación de emergencia. Por medio de la Cruz Roja que tenemos unos talleres que nos están orientando para mirar cómo ver las cosas de otra forma o cómo solucionarlas. Durante el año 2023, a partir de mayo más o menos, ellos tuvieron talleres en plan familiar de emergencias, talleres de primeros auxilios, tuvieron talleres de manejo de residuos sólidos que les han dado herramientas para que poco a poco ellos puedan no sólo apropiarse de su territorio, sino también realizar acciones que puedan ser funcionales ante una situación de emergencia. Uno muchas veces lo buscan a uno y le preguntan a uno, Blanquita, ¿qué se habla de allá en la Cruz Roja? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Entonces uno trata como de explicarles explicarles y de que tengan precaución porque esto no es exacto, en cualquier momento puede suceder algo. A la Cruz Roja tengo mucho que agradecerle, porque, y es decir, a todas las fundaciones, a todas las personas que vienen a enseñarnos, a explicarnos, porque no es solamente esperar ayudas, sino es aprender de ellos para uno enseñarle a las otras personas. ¡Gracias!